Trae alegría. Ayer la saludamos por su cumpleaños. Hoy está mayor, hoy está un poquito mayor. Viene, pero con todo lo que te deja festejar un cumple, esa buena energía. Guille Balbuena, bienvenida con la guille. Hola, chicas, Ceci, Andreita, muchas gracias. Sí, ayer celebré la vida con amigas, familia. Así se hace. Así que así se hace, la pasé muy bien. Le agradezco a Mati su bel día, que me armó ahí un cumpleaños en la terraza del Mule, en Basílico, que estuvo genial, porque si algo nos gusta a las mujeres es la pachanga y el cachengue. Y ahí tuvimos un poquito de baile con Clark, que es un DJ que la rompió toda y que se los súper recomiendo. Así que lo festejé, lo celebré con mi familia que me ama y que la pasamos genial. Y mando un beso a las amigas y a todos los que vinieron, que me hicieron sentir muy, pero muy feliz. Y la cantidad de saludos. La verdad que año a año me sorprende la cantidad de saludos que uno recibe con esto de tener redes. Y se suman mis clientas. Así que recibí mucho amor, que eso es lo que importa. Y solo agradecer. Ahí está. Así que bueno, y en esto de que quedamos celebrando, con ganas de seguir celebrando, me inspiré con los looks que armamos con Sofi. Así que les traje dos looks para festejar, celebrar unos vestidazos. Vemos si quieren y Fer tiene el primero de Sofi. A ver, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo están? Bueno, miren este vestido soñado. Es de Natalia Antolin. No, no, no. Es impresionante. Tiene una espalda. Miren lo que es. Divina. Es todo de como de tul, de encaje. Me parece soñado. Tiene como un moño hermoso. Y también tiene como unas tazas acá, que está buenísimo para poder estar cómoda. Si queremos bailar, lo que sea, como que no nos molesta. Me parece fundamental eso, estar bien cómodas. Y yo lo combiné con unas naritas de bonito a pie, que son lo más súper cómodas. Me parecen un... ¿Qué les parece? Ay, no sé si a Sofi, ¿qué les parece? No, no, no. Nos quedamos enloquecidas. Un vestidazo para bailar hasta que salga el sol. Súper cómoda. Es de Natalia Antolín, hecho por la China. La verdad que tiene todo lo que tiene que tener un vestido de fiesta. Tiene una espalda descubierta, un escote importante, pero es unas tazas que lo sostienen. Siempre estos vestidos que son únicos y tienen transparencia. Le podemos bajar la transparencia con las faldas que ponemos debajo. En este caso, Sofi, es una falda corta para que se vea algo de piernas. Y este vestido tiene un detalle divino, que es la primera falda en un color rojo. Que cuando te moves con las luces, le da un pequeño tornasolado al vestido que es negro, de tul. Y tiene como un brillito a la luz. Y un moño que es desmontable, porque a veces no nos gusta ese moño adelante que tiene. Y se saca, para quien no le guste, se saca. ¡Qué bueno! Pero es el único, o sea, viene en este color y en un color colorado. Y una comodidad increíble. Ahí le cuento a la gente de la radio, que está la china, la modelo, que es la que hace esa marca para Natalia Antolín. Lo tiene en color rojo, con una blusa debajo se lo puso ella. Y la verdad que es otra forma de usar este vestido. Ay, mira, nunca se me hubiera ocurrido poner una blusa debajo de semejante vestido. Una blusa debajo del vestido, que la verdad que lo hace divino. Fue tendencia en el invierno, usar blusas debajo de los vestidos. Y la china marca siempre tendencia. Así que está bueno verla a ella como lo combina. La modelo de Natalia Antolín en este caso lo usa también con sandalias como Sofie. Unas sandalias altas, de bendito pie, de cuero, con plataforma. Y de 9 centímetros de alto. Así que es un lookazo para estar divinas en ese evento que tengan. Porque hay mucho evento, por suerte, en Tandil y las zonas. Qué bueno, qué bueno. Así que estamos felices de recibirlas en casa de Dismina. El segundo look, presten atención, porque en realidad se llama Mil Usos el vestido. Es de Dismina regalado y te compras uno y lo podés usar de mil formas distintas. Así que lo vamos a ver a Sofie que con un chasquido como hace ella, muestra las distintas formas de usarlo. Si lo tiene Fer, lo vemos. ¡Qué buen video también! ¡Qué bien editado! Ella lo hace Sofie, que es una gran Instagramer, así que me brinda todo eso. Como les cuenta la gente de la radio, que obviamente no lo están viendo, que es un vestido irregular, con una tela de lurex, bastante adherente al cuerpo. Y tiene unas tiras muy largas el vestido, que eso hace que las podamos retorcer, que las podamos cruzar por la espalda, cruzarlas en un solo hombro, dejar espalda descubierta. Hasta las tiras, si no las retorcemos, nos tapan los brazos. Entonces, tiene muchas cualidades este vestido para adaptarlo y darle la personalidad que cada una quiere. Entonces, a veces queremos marcar cintura, queremos marcar, dejarnos espalda descubierta. Y eso, el vestido permite todas esas opciones, muy femenino, muy divino la verdad, chicas. ¡Hermoso! Si quieren aprovecharlo, está muy buen precio además este vestido, como todo lo de Yernina ha regalado, que la calidad, el diseño y el precio es genial. ¡Regalado! ¡Buena comida! Sí, es una excelente compra este vestido. Y lo combinó Sofi, que me gustó la propuesta, con unas botas de Clara Barceló, que se llama Nadie resiste un archivo. Que también, son botas de 9 centímetros, el taco, 100% cuero, con recortes y combina algo de reptil. Y tiene unos remaches plateados, como tirados así al azar, que las hacen distintas, únicas. Y las vamos a usar todo el año, están en sale, las compras ahora, y las usas todo el año, con vestido, queda divino. De hecho, hacer, porque a veces uno cuando está en esto, yo no soy diseñadora de moda, ni asesora, me encanta y amo la moda, esa es mi definición. Soy licenciada en publicidad y periodismo y amo la moda. Y me preguntan, y la verdad que cada vez veo más mujeres con shorts, con faldas, que en verano usan la botita texana. Y la verdad que es divina. Porque te contiene el pie. Te contiene el pie. Claro. Hacer que vinieron muchas amigas mías que juegan al hockey, que tenemos a veces los pies horribles. La verdad que la botita ayuda un montón a taparlos, a que no se nos vean y a estar nosotras además cómodas, porque bailás muy cómoda con una botita. Claro, el esguince de tobillo. El esguince, claro. Claro, claro. Y además estamos haciendo pretemporada, entonces hace que estamos con los músculos así como garrotados, que no damos más, pero ahí estamos firmes. Así que estos looks que les mostré, divinos, pueden encontrarlos para brillar, bailar y festejar todo lo que quieran en Casa Guillermina. Estamos de 9 a 13, 16.30 a 20.30. Estamos con un sale increíble y estoy tratando de sacar del depósito mucha mercadería de calzado. Buenísimo. Miren las redes de Casa Guillermina, porque Andreita nos hizo un circulito, que no sé cómo se llama, pero tiene un nombre específico, las que saben, donde está toda la mercadería que tengo en sale con los números. Ah, mirá. Me consultan precios porque la verdad que se los marco, pero ahí están todos los números disponibles de cada modelo. Y son súper aprovechables, aprovechables porque es todo de muy buena calidad. Y la verdad, chicas, que vi lo que viene nuevo y está más del doble de lo que yo estoy haciendo en sale. ¿En calzado? ¿En calzado, chicas? ¿En calzado, chicas? Sí, en calzado. Fíjate en Instagram. No, tienen que entrar en Instagram. Ah, en Instagram. Casa Guillermina en Instagram. Ah, bien. Ya la seguimos. Que tiene todo lo que tengo en sale de calzado. Muy bien. Que de verdad que está muy para aprovechar porque quiero ayudarla a que se lleven calzado premium. Claro. Y a muy buen precio porque lo que viene, la verdad, que va a costar, cada vez nos cuesta más, llegar a ese buen calzado de cuero porque, bueno, la producción está muy costosa. Claro. Y se pueden acercar, ¿viste? Los hombres que no son muy demostrativos, afectivamente. Y llega el día de los enamorados. Con una cosita demostrás. Pásen por casa Guillermina, porque con una cosita siempre estás demostrando. Tal cual, André, tal cual. Y además por ahí te dan una cosita y vos después la aumentás. Bueno, también por esto que es un poquito más pongo. Ahí está. Porque ya no se siente tanto. Exactamente. La Giscard también. La Giscard. Con un bombón de chocolate. Totalmente. Con forma de corazón. Aparte, Nati, que está en el local y que es una genia, atiende súper bien a todo el mundo. Entonces se van a sentir cómodos, Iván. Claro. Por ahí dice, yo, va un hombre, dice, no tengo ni idea. Ni idea. La va a asesorar. Y ella la asesora súper bien porque conoce mucho. Además, es una, les digo, es una especialista en calzado. Porque ha trabajado tantos años en venta de calzado. Claro. Que sabe un montón. De verdad que aproveché en eso, Nati, porque sabe mucho el tipo de calzado para cada pie y para cada estilo de vida. Porque no todos trabajamos ni vivimos de una forma, entonces a veces querés algo muy urbano, muy cómodo. O a veces como yo, cuando te olía de taco y bueno. Después. Y después. Para relajar. Para relajar necesitas algo. Guille, buen fin de semana a seguir disfrutando porque el cumpleaños continúa. Totalmente. Así que te deseamos lo mejor, te esperamos la próxima semana y vamos al cierre con todos los datos. Natalia Antolín Bendito Pied Las Cetas Sol Tizaña Clara Barceló Casa Guillermina Mitre 659